Estamos con Silvina D'Ambrosio, subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno de Junín, que tiene algunas novedades para contarnos. La primera de ellas es un curso, una capacitación para empleados municipales sobre planilla de cálculo y el uso de Word. Sí, la idea fue armar un curso para la mayoría, para todo abierto a todos los empleados que quieran, también aprender el Open Office, que es el sistema que tenemos acá en el municipio, pero básicamente con dos herramientas que creemos que son necesarias para su trabajo diario y para su conocimiento personal también, tanto lo que es un procesador de texto y lo que es la planilla de cálculo. Tuvimos muy buena recepción en este sentido porque se han anotado 140 empleados. Con ganas de aprender, la idea es ir armando distintos grupos. Los cursos es básicamente con capacitación interna, lo estamos haciendo en conjunto con las chicas de educación y con los chicos del Hub. Y la idea es básicamente trabajar con grupos de 12 personas, porque son las 12 máquinas que tenemos en Hub. En horario de trabajo, justo en los momentos en que los chicos del Hub no tienen, digamos, su actividad normal. En turnos rotativos, algunos van a ser entre 11 a 1 de la tarde y otros van a ser por la tarde. Y la idea es ahora comenzar con los exámenes de nivelación para poder armar los grupos bastante homogéneos y comenzar los primeros tres grupos, calculo, las primeras semanas de mayo. Es importante que el curso sin ser obligatorio haya tenido tan buena recepción entre los empleados. Sí, nosotros estamos muy contentos porque vemos que por ahí había necesidad de ese tipo de cuestiones. La gente tiene ganas de aprender cosas que sabemos que son útiles. La idea no es darle cursos que no les sirvan para mañana, sino que les sirvan por dos cuestiones. Primero, por aprender, porque está bueno manejar una planilla de cálculo. Primero, también por cuestiones laborales, que a veces normalmente son cuestiones necesarias. Y segundo, porque les va a servir quizás también para mañana, en el día que podamos armar la planificación de carrera administrativa o la carrera municipal, el curso les va a servir como para tener un puntaje extra a la hora de un ascenso, una recategorización o cualquier postulación. Como siempre, la capacitación es bienvenida. Seguramente. Silvina nos contaba, fuera del aire, que hay otro curso, otro taller que es muy importante para aquellas mujeres que tienen algunas dificultades para concebir a un bebé. Sí, esto es una propuesta del Bienestar Social. Es un curso, un taller que se llama Dar Vida. Y lo que se ha hecho este año, ahora lo vamos a dar a publicidad a todas las empleadas. Básicamente, es trabajar, que puedan asistir al curso aquellas que necesiten apoyo. Es un taller, no es un curso. Es un taller que se va a dar. Las empleadas, en realidad se venía dando. La novedad de ahora es que se puedan asistir en horario de trabajo. Es una vez por mes, una vez cada 15 días que lo vamos a estar haciendo. En la medida que vayan surgiendo necesidades y van a estar habilitadas aquellas que quieran participar. Siempre con la reserva de, digamos, aquellos que no quieran decir que lo están haciendo por cuestiones personales. Eso se va a reservar. Es importante que desde el gobierno se les dé apoyo a las mujeres para esta problemática que en muchos casos afecta toda la vida de la mujer. Sí, la idea es esa y la idea es apoyarlas. La idea es ir acompañándolas y en la medida que uno pueda facilitarle el hecho de que puedan hacerlo en horario laboral es un facilitador también.